¿Qué es la palabra del Señor? Versículos 15 al 20, Moisés habló al pueblo diciendo, Hoy pongo delante de ti la vida y la felicidad, la muerte y la desdicha. Si escuchas los mandamientos del Señor tu Dios que hoy te prescribo, si amas al Señor tu Dios y cumples sus mandamientos, sus leyes y sus preceptos, entonces vivirás. Te multiplicarás y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra donde ahora vas a entrar para tomar posesión de ella. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas y te dejas arrastrar y vas a postrarte delante de otros dioses para servirlos, yo les anuncio hoy que ustedes se perderán irremediablemente y no vivirán mucho tiempo en la tierra que vas a poseer después de cruzar el Jordán. Queridos amigos, aquí está, blanco o negro, avemoinde de dos posibilidades, el bien o el mal, pero de la edicidad. Esto, queridos amigos, nos vuelve a hacer pensar en esa definición tan hermosa del libro del Génesis, capítulo 1.26. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, el aspecto de la imagen, la inteligencia, la libertad, la voluntad y la capacidad de amar. Si nuestra nación, si nuestra familia, si nuestra vida está en el bien, entonces es porque nosotros hemos decidido por el bien. Si estamos en el mal, si hay corrupción, si hay niños en la calle, si hay indígenas, si hay campesinos sin tierra, sin hogar, si hay muchas dificultades, pocané, corrupción. Ah, entonces ahí tenemos que mirar bien. Yo te pongo ante el bien y el mal. ¿Existe el mal? Ah, entonces mal o ya puedo ir bien. Queridos amigos, esta palabra del Señor es tan sencilla, pero al mismo tiempo es tan difícil. Difícil porque estamos en este tiempo de cuaresma. Te vas a decidir por el bien o te vas a decidir por el mal. Queridos amigos, qué gran responsabilidad de nuestra parte, qué gran responsabilidad el Señor deja en nuestras manos. Te pongo ante dos caminos, el bien y el mal. De ti depende decidir qué camino tomarás. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.